¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sus oídos fueron sanados! Yo digo, toda su vida fue rescatada. Todas sus posibilidades, todo su futuro, todo cambió. ¡Transformación total! ¡Es un momento cambiado! Y Él dice que tú puedes hacer esto. Ya no tienes que ser un espectador, ya no más. Sabes, estás contratado. Entra en la obra. ¡Toma el papel estelar! Porque recuerda lo que Dios le dijo a Steve. He estado esperando mucho tiempo a que alguien ore por esta persona. Hay personas a tu alrededor. Dios está esperando que alguien imparta su reino. Y ese alguien eres tú. Tú estás calificado. Dime, enseña por un momento de una escritura y luego ora por los enfermos. En Marcos 1, 40 y 41, el leproso fue a Jesús y dice que Él cayó de rodillas y le rogó. Y Él dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús lo miró lleno de compasión y dijo, quiero, el problema que tenemos está en nuestro idioma. No tiene la riqueza del griego. Y Él dijo, yo telo, que significa no sólo que está dispuesto su intención, sino que significa placer. Él estaba diciendo, no tienes que rogarme, es un placer sanarte. Cuando entendemos esto, cambia la forma en que oramos. Ahora, déjenme orar por ustedes, porque el Señor va a sanarlos ahora. Así que los animo a que pongan su mano en la parte de su cuerpo donde sienten dolor o donde está la enfermedad. Y dejen que el Señor vaya a ustedes ahora, en el nombre de Jesucristo. Ordeno al dolor que se vaya. Ordeno al dolor que deje tu cadera derecha. Le ordeno al dolor que deje tu cuello. Espolonócio desaparece ahora. Le digo a las migrañas que se vayan ahora. Hablo al oído derecho que ha estado bloqueado. Que se abra en el nombre de Jesús. Le digo a todo el dolor de tu cuerpo que se vaya. Le digo a toda la enfermedad que se vaya. En el nombre de Jesucristo. E imparto el poder del cielo. La vida divina de Jesús a tu cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Y estoy escuchando que en tus huesos hay dolor. Cualquier parte de tu cuerpo, en tus huesos hay dolor. Le ordeno al dolor que se vaya en el nombre de Jesús. Steve, tú dices que muchas personas, después de que reciben tu enseñanza, dicen, esto es para lo que fui hecho. Sí. Eso tiene, me dijiste que eso deleita a Dios. Eso debe deleitarte a ti también. Así es, así es. Y, ¿sabes, Sid? Es parte de por qué voy a todo el mundo en desarrollo. Hemos llevado a más de 1,300 personas a esas jornadas de compasión. Porque sus vidas cambian, no solo por 12 días, sino cuando vuelven a casa. Y también es por eso que hago los fines de semana de impacto, porque las vidas de las personas cambian. Comienzan a entender que el Evangelio es más grande de lo que pensaron que era. Y Jesús nos está invitando a entrar en el ritmo de la misma. Tú, tú dices que hay una pregunta que cualquiera puede hacer, que cambia todo. ¿Cuál es esa pregunta? Sí, esta es la pregunta que he enseñado en todo el mundo. Son cinco simples palabras. ¿Yo puedo orar por ti? Y el problema es que decimos, oh, eso es simple. Pero los sociólogos cristianos nos dicen que el 95% de los creyentes ni una vez en su vida hacen esa pregunta fuera de la seguridad de su iglesia o de su hogar. Cuando hacemos esa pregunta, el verbo se vuelve carne. Lo ideal se vuelve real. El reino de Dios es impartido. Animo a cada espectador a tomar un respiro, sobrepasar los nervios, que es normal, y la boca seca, que es normal. Y cuando escuches a alguien en la cafetería a dos mesas decirle a su amigo que ha tenido jaqueca por tres días, en lugar de pensar, oh, qué pena, mejor ve y di disculpa, no pude evitar escuchar. Puedo llorar por ti. Voy a decirte cómo se deletrea fe. R-I-E-S-G-O. Pero adivina qué. Después de que ores por tus primeras 200 personas, tú te deleitarás en ver vidas transformadas. Te deleitarás en rescatar personas. Yo te ordeno que seas normal, normal como lo define la Biblia.